Mejor intérprete de Música Vallenata 2019. Estos artistas se caracterizan por llegar al corazón de sus seguidores con sus canciones llenas de sentimiento. Pero entre todas las figuras del género vallenato, hubo una que brilló y tuvo un 2019 de ensueño y se llevará este galardón. Los nominados son... La música vallenata es de una importancia suprema en este país. Tanto que se identifique en el mundo como la música colombiana. Este año ha sido sensacional para unos. Otros sacan discos, no pegan, ya ustedes saben, pero ni con milagros. Pero nosotros vamos a poner a los que definitivamente lo han logrado. Y lo han logrado a punta de disciplina y a punta de mucho trabajo. Y los nominados son... ¡Silvestre Dangón! ¡Bravo! 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 ¡Papacito! ¡Bravo! ¡Delicia! Silvestre Dangón ha tenido una historia bastante agridulce para su público. Unas veces se aleja del vallenato y se internacionaliza, pero cuando cree la gente que ya se está yendo y ahí es donde viene lo agrio, él viene y hace una gira maravillosa y se lleva a los reyes vallenatos, a la gente que mejor interpreta el acordeón y llena los estadios de Colombia. Fran Solano, te hago una pregunta. La importancia de Silvestre Dangón en este momento, en el siglo XXI, ya llegando al 2020, para el vallenato. La importancia de Silvestre es que es la figura más relevante en estos momentos que el mundo lo identifica como el hombre exitoso en el vallenato. No voy a hablar del avión propio, no voy a hablar de la vida en Miami, no voy a hablar de todo eso, pero todo eso suma al éxito de un artista que dejó la colonia, es decir, que dejó las casetas para irse a los grandes conciertos. ¡Eso! ¡Qué bien! Voy con el siguiente nominado. ¡Carlos Vives! ¡Bravo! ¡Dimino! Pero, Fran Solano, Carlos Vives aún es considerado como ese vallenato tradicional. Lo que pasa es que Carlos Vives hace con el vallenato lo que a Carlos Vives le gusta. Entonces, Carlos Vives le hace un homenaje en el Festival Vallenato y él transforma todo el Festival Vallenato por su... A Carlos Vives le hace Valledupar un tributo con un parque para la provincia con estatua de Carlos Vives. Carlos Vives, Carlos Vives llena, llena donde se presenta, pero además en los grandes escenarios de cinco conciertos seguidos en Colombia y lo sigue llenando. ¡Viña del Mar! ¡Viña del Mar! Este año fue la locura. Y lo más importante, yo, Fran Solano, nominé a Carlos Vives. ¡Bravo! ¡Eso tenemos! Siguiente nominado, con ustedes Hélder Dayan Díaz. Hélder Dayan pertenece a la dinastía de los Díaz, a los herederos del más grande, los herederos de Diomedes Díaz. Estoy hablando en lo que se refiere a componer, a interpretar la música vallenata, pero además a quedarse en la memoria, porque si hay alguien que suena todos los días en la radio colombiana, se llama Diomedes Díaz. Después de sus hijos, Hélder Dayan Díaz ha tomado estas banderas y lo ha hecho de una manera magistral. Este muchacho ha ido pero reventándola. ¿Crees entonces Franzolano que Hélder Dayan Díaz es el heredero, el legítimo heredero de su padre? Sí, es el legítimo heredero de su padre y es el momento en que lo está haciendo de una manera tan seria, tan disciplinada, como quien dice, aprendió la lección, no va con las historias de su padre, sino que va haciendo su propio cuento. Ya no está imitando a Martín Elías, su hermano, sino que ya está haciendo su propio estilo del Dayan. ¡Bravo! 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 Por último, y no menos importante, ¡Diego Daza! ¡Bravo! ¡Bravo, Diego! Porque Diego Daza... Porque Diego Daza... Yo lo amo y me lo he emparrantado. Sí, yo también, pero como que no sé... Bueno, te voy a decir unas cosas. En estos premios La Red siempre buscamos las nuevas figuras y Diego Daza ha cumplido con ese requisito. Tiene éxitos pegados en la radio, pero además sin ser el gran cantante, ha logrado conectar con la emotividad y con la interpretación que hace de sus canciones, pues con un público que es quien definitivamente legitima a los artistas. El público, los aplausos, el pago de la boleta y que Diego Daza definitivamente es un compositor, el compositor que más éxitos ha tenido este año. ¡Bravo! ¡Bravo! Para todos los nominados. ¡Aplausos! Y el ganador es... Para escoger al ganador de esta categoría, nosotros convocamos a un jurado de lujo. Ellos fueron los que escogieron al ganador. Ahí está Dalia Marleni Bernal, directora de Olímpica Estéreo Bogotá. ¡Parajo! ¡Upa! Efraín Quintero, vicepresidente de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. ¡Me encanta! Y Ruth Berardinelli, la presidenta del Festival Francisco el Hombre. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Los tres jurados que son jurados de lujo nos preguntaron por qué incluimos a Carlos Vives habiendo otras personas que se deberían haber incluido. Pues ya les dije, hay un capricho personal en quien también estudié el vallenato en incluir a Carlos Vives porque representa otra, representa otra planificación otra visión acerca de cómo el folclor debe renovarse. Y mi candidato era Carlos Vives. Esperemos que gane. Esperemos que gane. A ver que no puedo tener favoritito para tu información. Atrevido. Pero no vino. Ajá. Ay Dios. Mejor artista de música vallenata. Según nuestro excelente jurado, quiero decir que unánime. ¡SILVESTRA! Un año muy importante para Silvestre. Por supuesto, Silvestre en esa internacionalización de su carrera, en los momentos, está en gira en estos momentos, está, bueno, se va a despedir en Valledupar, se despidió, pero nosotros lo contactamos. a nosotros nada se nos escapa. Bueno, a la red primero que todo daré las gracias. Este premio es prácticamente al apoyo que ustedes hacen, la difusión de todas las noticias buenas, regulares, positivas, como sea, para que mi público esté siempre ahí pendiente de todo lo que ustedes hacen a favor mío. Les mando un abrazo y ustedes, que son gente bonita, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!